Fragmentos de Urbe y Vida Es el título de la nueva serie de pinturas realizada entre 2012 y 2013, cuyos títulos aluden al paisaje, a la tierra, al viento, a la luz. Aquí el carácter lúdico de sus temas lo traspola a una abstracción expresionista, siguiendo el universo de sensaciones perceptuales que anima los fondos pictóricos sobre los que enunciaba con claridad la forma figurativa, en especial la femenina, siempre en actitudes festivas y alegres. Ahora la pintura de Chirinos adquiere otro valor al concentrarse en estos fondos, al hacerlos protagonistas de la composición, pero que igualmente mantiene las sutiles y extraordinarias atmósferas lúdicas y poéticas que siempre le han caracterizado. En esta nueva serie, sucesiones de frangas horizontales y verticales se animan gracias a los ligeros movimientos virtuales y a su fraccionamiento en secciones de ritmos contrapunteados semejantes a la estructura del patchwork. Manchas de fuertes colores, expresiones visuales que semejan flores y otras formas vegetales en rojos, verdes, amarillos, emergen desde lo más profundo de la tela, posesionándose de la superficie pictórica, al igual que abstracciones sintetizadas de la naturaleza. Chirinos se revela como gran colorista, con un tema ligado a la exuberancia natural. El Museo para la Identidad Nacional les da la bienvenida a la exposición Fragmentos de Urbe y Vida. Fragmentos de Urbe y Vida. Fragmentos de Urbe y Vida. Gracias.